Música Hey que tal mi gente de MusicLine.com Hoy nos encontramos con Daniel más conocido como Doctor Velasquez Oye como te encuentras el día de hoy? Supremamente bien y vos? Muy bien y muy feliz de que nos estés acompañando en el día de hoy Y nuestras cámaras y micrófonos de MusicLine Claro que si yo también muy feliz de que me hayan invitado Muchísimas gracias por darme el espacio Dios los bendiga ¿Qué vienes promocionando el día de hoy? Vengo promocionando mi nuevo sencillo que se llama Para Mi Un sencillo que hace parte de toda esta carrera que hemos iniciado hace ya más de un año Como solista Entonces yo espero que a ustedes les guste como me gusta a mi Si o que? Si, así debe ser Música Ya que hablas de tus inicios ¿Cómo fueron estos inicios a esta carrera musical? Estoy metido en la música aproximadamente hace 12 años Más que todo como productor musical He sido productor musical de muchos artistas de acá de Colombia a nivel internacional Háblanos un poco más de Para Mi Bueno Para Mi es una canción que hace alusión a esa persona que tenemos ahí al lado Que queremos que se quede con nosotros Que le decimos todo el día tranquilo que usted tiene un amigo aquí al lado Usted puede confiar en mi A usted Dios la creo para mi Bueno Para Mi ya consta del video oficial Háblanos un poco de ese video Listo, el video fue grabado en la ciudad de Medellín En una parte que se llama Llano Grande Un equipo de producción supremamente bueno Aproximadamente unas 35 personas El director del video se llama Sebastián Ochoa Un peladito todavía Un niño, tiene 20 años con muchísimo talento Pues sabemos que te diste a conocer con Dime ¿Será que nos puede regalar un poquitico de esa canción? Sí, claro que sí Tú eres la víctima total de mis enojos Yo no hago nada para calmar tus antojos Antes nos tratábamos suavemente Había amor y estábamos presentes Hay un peladito chiquitico de Dime Se acabó el tiempo de besos y caricias De tu rostro se borró hasta tu sonrisa ¿Quién te gustaría grabar de tu género? Tengo muchos prospectos Tengo muchos prospectos Siempre he querido hacer algo con Andrés Cepeda Yo creo que es como mi referencia Mi punto Mi punto a llegar al menos a conocerlo A estar ahí tocando guitarra Regálanos un poquitico de la canción ¿Qué más te gusta de Andrés? Ay, es que son tantas No sé, pero siempre Siempre que juego la guitarra A mí siempre se me viene a la cabeza una cancioncita de Andrés Cepeda ¿Será que la cantamos un pedacito? ¿Cuál? Pero ven yo me siento para acá Para que no me quede tan chiquito Yo te la dedico Bueno, entonces Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte Esa canción me encanta Es tan lindo Ay, ella sigue Cuando existe un sentimiento Regálanos y déjanos con Para Mi Claro que sí Un pedacito de Para Mi Un pedacito Y usted no la ha escuchado, ¿cierto? Que no Me van a hacer cantar a mí Ella no canta ni siquiera un pedacito Cuando el destino Cuando el destino te parezca incierto Y cada anhelo se desvanezca con el tiempo O sientas que el amor se te escapa como un sueño Ahí estaré para mí Ahí estaré para ti Entonces sabrás que Dios te creó para mí Ahí, pedacito Bueno, y ya para terminar Regálanos tus redes sociales Claro que sí En todas las redes sociales Me pueden encontrar como Arroba DR Velázquez Guión bajo Instagram y Twitter Facebook, YouTube y en todos lados Ponen ahí en el buscador DR Velázquez Y ahí les tengo que aparecer arriba Ahí les voy a aparecer como DR Velázquez Bueno, y así como lo pueden seguir A nosotros nos pueden seguir en Instagram Como MusicLen En Twitter como MusicLen TV Y en Facebook como MusicLen Chau, chau